y les cuento que estoy en ciudad del río algo muy interesante jose ahora que estamos tú te fuiste bueno si estamos pero ahora que tú fuiste ya como entregar el paquete pasó un tipo y que repostería con cannabis repostería con cannabis y eso es bastante típico nos van a atropellar por acá y gente que simplemente va muy rápido y bueno en fin y es normal sea normal o sea hoy te la venden dosificada tenemos el suave el con tanto miligramos y el que te manda la quita sí sí yo una vez tuve la oportunidad de un amigo casualmente el amigo de un amigo pero eso fue un accidente un accidente y es un viaje es muy largo dura demasiado duran mucho como cuando con 24 horas no sea de dos o tres días al momento no da nada pero pero nosotros no vinimos el día de la ciudad del río a probar repostería con navis sino que hay algo muy interesante y peculiar de esta zona y es que está llena de puestos callejeros pero dicen que son puestos callejeros con peligro y hay varios que son puestos con un nivel un poco más alto por decirlo de alguna manera señal de estatus así con el dedito arriba para que no saben con estatus y hay uno bueno hay muchos y seguramente va a estar documentando algunos de ellos lo que yo creo que son como más peculiares más con diferenciador y exacto que tengan un plus algo bien interesante vamos a empezar con las costillas callejeras son unas costillas al barril que lo hacen en plena calle no más ahumados al barril se llama el negocio se llama tiene más de cinco o seis años ha seguido ha estado en máster en burger master guau una hamburguesa y hamburguesa y todo tiene callejero con pedigrí ha sido recomendado por tulio ha sido recomendado por un montón de gente y tenían un futuro acá ahora el futuro también está en otro parque y acá tiene un trailer y es el que vamos a estar visitando el día de hoy mejor dicho pura fama llave espero que no sea sólo fama ojalá no la última vez que vine antes de pandemia era todo deliciosa una de las mejores costillas que me he comido bueno esperemos que sea bien bien bacana entonces quédate porque vamos a comer mucho y la vamos a pasar genial eso solamente quiere decir que está en tu carta bueno gente pillen es este carrito que está aquí la verdad bien coqueto con sus tanquesitos de gas y todo y está muy bien organizado además me encanta mucho el concepto de que tú puedas sentarte usted enfrente del carrito callejero a comer todo lo que te preparan no solamente venden costillas al barril que es el fuerte y por lo que vinimos hoy sino que venden absolutamente de todo hamburguesas venden wraps las costillas venden como unas picadas en fin venden full cositas miren que ahí están como unas hamburguesitas y por allá eso parece que el tema de la costilla bueno la verdad me encanta la manera en cómo están organizados tienen alrededor de ocho años de estar aquí y la historia del dueño de este sitio la verdad es bastante interesante igual ahora vamos a conversar con el amigo jose de la de la historia pero la verdad bien 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 chévere me gusta mucho ver esta clase de concepto de comida que era mucho más organizada esa es la palabra realmente y bueno nosotros pues pedimos la costilla no las van a entregar con tres salsas diferentes que hay una picante una más dulce y otra distinta para que vayamos a comerles muestros pero yo tengo que llevarlos a que veamos cómo saltean esto en la plancha ya se me hizo la boca un chorro y miren están salteando las costillas recordemos que normalmente para preparar estas costillas en el barril siempre tienen un tiempo de cocción bastante prudente y también recordemos que ellos se cocinan en su propia grasa no son fritos no lo ponen aceite nada por el estilo y empieza a botar los jugos sinceramente para mí la mejor técnica de cocción para este tipo de productos es en el barril quedan muy muy bien hechos y bueno no son pequeños ya estoy esperando que me sirvan ya ya estoy muriéndome de hambre dios padre santo por ahora les voy a adelantar que el dueño de este puesto callejero era vegetariano y lo era mientras hizo algunos viajes por algunos países uno de esos fue india pero era vegetariano en el pasado ya le cuento bien nada tiene alcohol esa es esa es pacífica para la se en esa pacífica pacífica no está dulcecita está cítrica así que estos cuidados de corazón nos dijeron que es un limonazo súper famosa y este dulcecita que es con que es con cereza también sacamos la verde que la verdad también viene con su cereza verde del color y el coco que es blanca y el tema es despidamente fría muchísimas gracias todo el limón natural amigo de la tía dice que se llama las tías y nos dijeron que son unas tremendas limonadas no es súper recomendadas yo la tomé hace dos años salud ya las costillas están listas sin embargo comenzamos creo que con la limonada hace dos años guau fuertes 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 pero están buenas lloró de buenas pero llegaron las costillas papi señores aquí tenemos las costillas están divididas con tres alas distintas una picante un agridulce barbecue agridulce y picante una ensaladita y viene acompañado con esta arepa esto que está arriba que es que eso es como una crema de queso una crema de queso es brutal es sabroso ahorita que la frente va a dar cuenta yo cuando lo pruebas se ve bueno ojo se ve bueno se ve bueno cuánto cuesta si tú sabes 25 lucas 25 mil barritas no para mí hasta 3 y a mí me sorprende como decirlo la comida y los cordiales los comedidos los educados que son aquí siempre están como le presta sillita o se sienta aquí mejor mi hito muchas gracias no sé qué pero dios mío no saben a dónde ponerlo a uno y uno queda como que bueno pero pero de donde vengo no es tan tan marcado eso si hay gente muy amable gente muy querida somos muy cordiales también pero aquí creo que son más intensos y como que están buscando el servicio más allá de que te sientas como que sientas muy muy cómodos por qué no estamos poniendo mal porque vamos a comer costillas la historia para mí bueno pero para ser muy breves yo les digo ustedes que había dejado de ser vegetariano como el man era de krishna se estaba recorriendo el mundo esa es con esa tarde del mundo y para costearse su viaje trabajaba en cocina en india en todo eso y agarró ciertos sabores ciertos gustos llegó acá siendo vegetariano otra vez y en un paseo como que lo obligaron a comer pescado carne no sé y desde ahí volvió a nacer volvió a nacer el más le reiniciaron la vida con el trozo de pescado porque dejó de ser vegetariano y este ahora combinó los sabores callejeros de acá con los sabores que trajo de toda la india de la india y hizo esta función de nómada o más albatil eso se llama nómada porque él descubrió estos sabores siendo un nómada voy a probar la costilla que es agridulce es agridulce yo me voy a probar una con barbecue guau pues son súper blanditas son tiernitas qué rico la limonadita está de la señora de las tías la limonada de las tías aquí en ciudad de río también que rico no está agridulce no no me parece como normalito o sea no es algo así como que guau si el agridulce se siente fuerte no pero el sabor de la costilla está además venden bondiola también bondiola de cañón y hay una hamburguesa que lleva carne de res y bondiola que se llama la super burger tiene que ser algo bien delicioso pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad es lo de la arepa la arepa con este queso bueno vamos a ver cómo es que el cuento dale para que vea que que incluso las costillas están brutales pero la arepa con que esto es una crema de queso lo que está aquí como de quesito tipo cuajada tipo es súper fuerte a mí me encanta no sé de repente pero es rica la sensación pero es muy muy rica la parece súper chévere sin embargo demasiado salado para mí bueno soy de quesos más bajitos de sal o sea soy de que son más 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 tranquilitos está full fuerte pero está delicioso la experiencia además que la crema se siente delicioso esto que había acabado en un mote papi muy bien un mote que es probar la picante porque nos lleva una con salsa picante fuerte 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 y bueno la picante ahorita antes suave todo el citó para que a ver si está como los sabores están adaptados como para el público general pues no es algo así que te hace algo muy especializado ojo no es que cuando digamos sabores de la india no es que sea muy especializado pero por ejemplo esto que hacen con esta salsa de queso me recuerda al palapar ni que hacen los hindus que es como una mezcla de quesos el que para las paneles para que el que es que mezclan queso con unas salsas y tengo menos dicho vale no joda que viva además de que harta 10 verdad mejor dicho que vinte también quita el puesto de esta barbilla está buena la barbilla brutal muy rico y un barbilla suave uy es que la ternura de la costilla está muy buena exacto y porque lo que tiene que resaltar es el ahumado que ellos hacen artesanal pues en un ahumado ojo en barril tal cual el man agarra las canecas de aceite las cura todo las como cuántas horas de cocción como 23 cuando las dejan del barril una costilla depende depende que lo que quieras hacer y depende de la temperatura que la haga y depende también de la cantidad que pongan en el sí pero por ejemplo estas que están tan tiernita o a un juego muy bajito o sea que duraron unas 4 o 4 horas y están muy buenas la verdad muy muy buenas señor y es un paseo chévere hay muchas cosas para hacer por acá estas son las picanticas tú se las puedes pedir e irte a comer en un parquecito que hay por allá tipo picnic picantico suave pero está como que le echaron todo el tarro esperense ahí no es que yo tengo yo tole lo más picante la dorita no pico tanto como éste se pico bastante vale bueno jose pero yo personalmente después me enchilado con la mañana yo creo que me quedo con el de barbecue fue como el que más me gustó de los tres el agridulce siento que tiene que ser más intencionar la salsa pasa desapercibida si realmente si o sea no sentía algo como tan fuerte que dijera es agridulce y el picante si puede ser como que de repente una salsa que puede inspirar a ser más fuerte pero pasa tímida como por no ojo y esto de repente si hay algún paisa o alguien acá para entender un poquito el paladar de acá esos paladares suaves como lo hablamos en un vídeo anterior que parece que puede ir a muy salado o a sin sal lo hablamos hace rato entonces a veces la gente apunta como a un sabor dulce entonces la gente apunta a mejor paso por neutro a quedar por atrevido todo pasa hace mucha gente muchos restaurantes acá oye que interesante lo acabas de decir sobre el tema del paladar paisa bueno igual yo también estoy conociéndolo y esta es la segunda vez que hacemos un tourcito aquí me encanta que estamos conociendo sitios totalmente nuevos sitios totalmente diferentes y que definitivamente estoy en pañales aquí mucho que documentar mucho que ver pero bueno aquí tenemos un muy buen guía corro con la suerte de que encuentro personas que nos llevan a lugares bien bacanas en cada lugar yo me quedo como aquí y sería de lo que pediría un poquito más de salsa para bañar más en la costilla si la verdad si a mí sí me encantó la picante sí sí aunque el cambio de la salsa picante lo haría más como si fueran unos chiles pero en chino algo más un poco más natural porque si le sentí como que la salsita de picante que venden normal en términos me gustó este lugar recomendado y llamó toda la verdad es brutal y la verdad puedo decirles que un buen lugar buenas costillas para ser callejeras muy buenas tiene el pedigree creo que sí y de esta forma gente terminamos el vídeo el día de hoy espero que hayas disfrutado muchísimo este vídeo que te haya encantado no olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo con todos pero con todos tus amigos por aquí tengo mis redes sociales para que como siempre me sigas y este comentado conmigo y con toda mi historia no siento más lo quiero mucho le mando un abrazo como siempre nos vemos en la próxima y